¡Suscríbete al canal! Es que ustedes, mis fantasmitas, me han enviado y ustedes me cuentan su historia, ya sea veniéndole paranormal, extraña, rara, algún avistamiento extraño, si tienen alguna foto rara o algo por el estilo, todo me lo pueden enviar y ustedes me dan la pauta de qué tanto puedo decir. Es decir, si quieren que sea anónima, nada más me le aclaran, quiero que sea anónimo. Si me mandan alguna foto de que no quieren que se vea, no sé, otra persona que salga ahí además de ustedes, ya saben, también me pueden decir que yo lo tape y así se va a hacer yo. En esas cosas sí pongo como especial atención, así que no se preocupen, yo soy la que lee las historias, la que las cuenta, entonces yo, pues todo esto me doy cuenta, entonces pues sí lo hago. Pero bueno, si me quieren mandar tu historia, en la cajita de descripción está el mail que es marijo, no, historias paranormalesmarijo.com y ahí me puedes enviar todísimo. Así que bueno, el día de hoy traemos tres, estas sí son muy diferentes entre sí, entonces bueno, pues están muy buenas. Una me dejó un sentimiento raro, pero bueno, ya lo sabrán ustedes, así que bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse, aquí va a estar apareciendo en pantalla el botoncito, bueno, pues sí, pero le tienen que picar al botoncito y al mismo tiempo la campanita de notificaciones para que cada que yo suba video, pues YouTube te notifique y mis redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, ya se las saben como todos los videos, pero bueno, para los que son nuevos, ahí está. Y pues ahora sí vamos a comenzar con la primera historia, porque este video creo que viene largo, sospecho, así que adelante ya. Ok, la primera historia es de Maybe y Maybe es de El Salvador. Ahora me gustan este tipo de historias porque Maybe dice que ella es una persona muy dada a la ciencia, o sea, siempre le gusta tener una explicación lógica para todo lo que pasa y que aún así le han pasado cosas que no se puede explicar y que es cuando dice, ok, sí, la ciencia y todo, pero sí hay mucho que no conocemos y que probablemente pues no estén en nuestro mismo plano astral, ya saben. Bueno, el caso es que ella vivió en varias casas diferentes a lo largo de su vida. O sea, solamente viven Maybe, su mamá y su perrito, nada más, sus papás se separaron, entonces ella se fue a vivir con su mamá y pues nada más han vivido así. Esto pasó cuando ella tenía 22 años y ahorita ya tiene 28, entonces ya tiene un rato y les digo, en cada casa que se han movido ha pasado algo diferente. Y les digo tanto que ella dice, ok, o sea, a mí me gusta la ciencia y explicar todo, pero algo, algo hay aquí. Ok, vámonos con la primera casa. En la primera casa donde vivieron, les digo, estaba su mamá, su perrito, ella, pero un tiempo sí vivió un primo con ellas también. Entonces su primo pues iba a trabajar casi todo el día y dice que pues iba a la mañana y salía como a las 5 de la tarde más o menos. En una ocasión, ella se estaba arreglando también para irse y se crea como a las 11 de la mañana cuando vio pasar a su primo, como que se dirigía hacia su cuarto, ¿no? Iba pasando y que Maybell le dijo así como, ¿qué? ¿Ya saliste? ¿Ahora no trabajaste? ¿O qué pasó? Pues no contestó nada. Entonces en lo que ella estaba acabando lo que estaba haciendo, creo que estaban arreglándose en el baño o algo así, como que volteó y su mamá se acerca y le dice, ¿qué? ¿Qué me estabas diciendo? Y le dijo, este, no, no te hablaba a ti y le hablaba a mi primo, pues que no trabajó, ¿sí lo viste? Y su mamá, no, no, no he llegado. Entonces Maybell se sale y va al cuarto del primo para descubrir pues que efectivamente no había nadie, pero ella lo vio pasar, ella vio que era él, le habló, pero pues no le contestó. Pero bueno, aquí en esta primera casa hay un detallito, porque se sabe que la persona que vivió antes que ellos entraran hacía mucha brujería, de hecho encontraban alfileres encajados como en la pared, incluso cuando andaban pues ahí ya saben, limpiando, arreglando cosas. Lograron encontrar un muñequito con una foto así como encajada en el muñeco, pero ya estaba como podrida la foto, o sea que ya tenían mucho tiempo ahí y pues no lograron ver ni siquiera quién era el de la foto. En ese terreno donde vivían también, además de todo esto que les estoy diciendo que encontraban, se escuchaban unos gritos de noche que todos los vecinos escuchaban y entre ellos decían es que por aquí hay un Nahual. Y recuerdan lo que son los Nahuales, pues brujos que se convierten en animales, ¿no? Y de hecho sí decían como que había un pato, pero con dientes de humano que andaba por ahí. Entonces pues ellos estaban con que el Nahual que anda por aquí es un pato. Pero les digo, siempre los Nahuales tienen algo que no son totalmente los animales a los que están convertidos. Y su mamá varias veces pues escuchó como un animal grande aleteaba y caía como que en la casa. Entonces pudo haber sido el Nahual, quién sabe. Bueno, total, ¿se acuerdan de ese día que Maevi vio a su primo pero que en realidad no era su primo? Pues ese día en la noche nunca llegó a la casa porque resulta que lo habían intentado robar y lo habían lastimado aquí en la mandíbula, le habían como encajado un cuchillo. Entonces quién sabe si fue como una forma de avisar a pesar de que no fue a la misma hora que lo vio. Pero, o sea, qué casualidad que pasa eso y luego lo de su primo, ¿no? Bueno, entonces eso pasa en la primera casa total, se mueven ya de casa y se van a otra totalmente diferente. Dice que en la segunda casa realmente por cuestiones de seguridad no duraron mucho, pero se van a una tercera casa. Que ahí dice que siempre se tienen que cuidar como del tema de seguridad que alguien se vaya a meter a robar. Pero en esta casa, o sea, estaba el tiempo donde sí estaban como, pues, mucha delincuencia. Entonces ellas tenían desde, pues sí, desde su casa veían la parte de atrás de unos mesones que también rentaban. Mesones es como, o sea, yo googleé y son como cuartos, como hotel. En algunas imágenes me enseñaban con un hotel y en otras como cuartos. Pero el caso es que los rentaban y ahí se podían ver como sombras. Entonces Maeve y su mamá, pues, tenían miedo de que realmente fuera algún delincuente. Hasta que en alguna ocasión estaba viendo así directamente y había una figura, una sombra muy grande, pero no había nada que lo causara. Entonces ahí fue cuando se dieron cuenta de que, ok, no es ningún delincuente. Algo más está pasando ahí. Entonces la mamá de Maeve fue a preguntar a los del mesón, oigan, aquí ha pasado algo raro. Y les dijeron que también, que se escuchaba como lavaban ropa a medianoche, cuando, pues, no había nadie lavando ropas ahora. Escuchaban susurros y que siempre los que se quedaban ahí tenían unas pesadillas muy fuertes. Es decir, que siempre había varias cosas. Entonces, pues, no era mucha coincidencia que desde acá en su casa Maeve y su mamá, pues, estuvieran viendo. Y recuerden que tenían un perrito. El perrito es súper tranquilo, ni siquiera ladra. Pero cuando se cambiaron a esa casa, veía directamente al mesón este y ladraba, y ladraba, y ladraba. Así como mal, o sea, gruñendo, pues, de alterado. Y de esta casa también se terminaron yendo porque se volvió insufrible estar ahí. Entonces llega la cuarta casa, que es donde actualmente todavía viven. Dice que en cuanto llegan, sí les siguieron pasando cosas, pero en otro contexto, ya que realmente es que no sientan que sea un ente malo quien está ahí. Y primero que nada, el perrito se queda viendo siempre hacia el mismo punto, así como una pared, una esquina, pero no ladra. Todo lo contrario, mueve la colita y así como que no se pone agresivo. Entonces, yo siempre les he dicho que para mí que los animales actúen así o agresivos tiene mucho que ver con la energía que están sintiendo, ¿no? Entonces, bueno, si el perrito movía la cola y así como que hasta se veía gustoso de ver lo que estaba ahí, entonces ellas asumieron, pues, que no era nada malo. Pero siempre les movían las cosas de que, dice un día de que al día siguiente tenía su graduación, entonces que preparó sus cosas un día antes, sacó su secadora, la puso aquí al lado de sus libros, de su impresora y todo, se fue a dormir y el día siguiente no estaba y no estaba y no la encontró por ningún lado, tanto que tuvo que pedir otra. Entonces, bueno, se arregla. Y cuando llega a su casa, ya después de su evento y todo, ahí estaba donde la había dejado, cuando no había ido nadie a la casa. Pero de ese estilo de cosas, muchas, no nada más esa. Entonces, a pesar de que les pasan muchas cosas, nada es como agresivo. Todo es como inofensivo, o sea, yo también les he dicho que también hay como entidades que simplemente son ruidosas o traviesas, pero no son malas, malas. Pero ahora, a pesar de que ellas estaban muy bien en esa casa, les digo, eh, así como que les gustaba, el perrito tranquilo, pasó algo y es que ahí mismo en ese terreno hay otra casa que rentaban, pero, o sea, obviamente separadas, pero bueno, están dentro del mismo pedazo. Y era una pareja, entonces el señor estaba sumamente enfermo, muy, muy enfermo. Y aquí fue donde se empezaron a poner raras las cosas, ya que, por ejemplo, la mamá de Maybe veía sombras caminar hacia la casa de los vecinos. Cuando ellas tenían, ya saben, de qué ropa tendida, cosas así, no querían salir porque les daba una sensación muy rara. Además de que Maybe y su mamá les fascinaban las plantas, entonces tenían todo lleno de plantas muy bonitas, y todas empezaron a morir así, todas, a pesar de que era el mismo cuidado y todo. Escuchaban sonidos muy raros, casi como un gato peleándose, pero mucho, mucho más intenso, tanto que ni siquiera salían a ver qué era lo que estaba pasando. O sea, no era como ni una persona, simplemente era algo, gritando, o haciendo un ruido que parecía un grito. Y ellas nada más cerraron las ventanas y de verdad ni siquiera se querían asomar porque no era nada que nunca hubieran escuchado. Y obviamente al día siguiente no era como de que, ay, bueno, miren, pues sí, un animal estaba matando a algo, lo que sea, no. Total, en el trabajo de Maybe, su jefe cada año mandaba como bendecir todo para empezar bien como el año, ¿no? Entonces Maybe, a pesar de no ser una persona religiosa, se acerca al padre y le comenta, pues lo que estaba pasando en su casa, y el padre le regala como un fresquito de agua bendita y le dice, pon en cada esquina y haz como una crucecita, ¿no? En cada esquina de tu casa y a ver si con eso, pues sí funciona un poco. Y así lo hizo, les digo, a pesar de que no son religiosos ni nada, lo hicieron. Y pasó después de que una semana después de eso, el vecino enfermo muere. Y a raíz de eso todo se calma. Las plantas vuelven a crecer otra vez, los ruidos se van, ya las sombras que veían ni sus luces, entonces, ¿qué habrá pasado ahí? Dicen que tienen la teoría de que más bien era como la muerte buscando al señor porque, pues bueno, ya estaba muy enfermo. Y, pues bueno, ya que se lo lleva, pues ya todo se normalizó. No sé ustedes qué teoría tengan para este caso. Ok, la segunda historia es la historia que me dejó un sentimiento muy extraño dentro de mí. Es anónima. La historia es una chica y ella comenta que ella sabe cómo va a morir. Entonces, o sea, todo tiene un contexto. Dice que ella sueña mucho, ¿verdad? Y que ella puede soñar con el futuro, su futuro y el pasado de otras personas. Que la verdad no se acuerda desde cuándo es que comenzó a tener este tipo de sueños premonitorios o simplemente ser sueños o sueños así de que en el futuro, pero ella tiene mucho tiempo haciendo esto. Y que, o sea, cuando les digo mucho tiempo es desde niña. Porque ella soñaba y le contaba a su abuelita, Oye, abuelita, pues es que soñé esto y lo otro. Y que su abuelita se reía y le decía, pues es que sueños como cosas bien raras, o sea, como sin coherencia, ¿verdad? Y a ver, cuéntame otro sueño. No, pues es que soñé esto y lo otro. Entonces, como que, pues no, se ha sentido. Hasta que una vez, Ella le contó un sueño a su abuelita Que su abuelita se quedó así de Ah, caray, o sea, ¿tú cómo sabes eso? Ya que ella soñó Que estaba como en un establo, en una granja, así haciendo la comida Y que de repente escuchó unos gritos Entonces sale Y lo que ves, una vaca corriendo Pues ahí en el campo donde tiene los animales, no sé Una vaca así corriendo Y que traía a alguien colgado la vaca Entonces, ella se acerca corriendo Y con lo que traía algo filoso Lo que hace es, o sea, imagínense Corría atrás de la vaca Que la vaca iba asustada Y por eso que estaba asustada Estaba arrastrando algo Entonces, ella trata de cortar la cuerda La corta Y lo que se ve es un niño O sea, lo que traía la vaca colgando Era un niño que estaba atorado Con alguna cuerda en la vaca Entonces, la vaca iba a correr y correr Y pues obviamente lo iba lastimando al niño Ella le cuenta esto a su abuela Cuando era niña Y ese sueño O sea, no fue un sueño Y fue algo que le pasó a su abuela Con un tío de ella Es decir, la abuela Sí estaba preparando la comida Hace muchos años atrás Cuando todavía sus tíos y su mamá eran niños Sí estaba preparando la comida Sí escuchó los gritos Salió Y eso le pasó a su tío Estaba jugando con una vaca En eso se atora La vaca se asusta Sale corriendo El niño no se puede desamarrar De cómo está atorado Grita Porque obviamente ella iba sangrado Y todo Entonces grita de que le está doliendo Su mamá O sea, su abuelita Escucha Sale corriendo Y hace justo eso Pero ella no lo sabía O sea, de hecho Les aseguro que la abuelita A lo mejor ni siquiera se acordaba Hasta que la niña le dijo Entonces fue de que ¿Tú cómo sabes eso? Y de ahí ya le dijeron A ver de que Oye, hay que llevar como un registro De tus sueños Para ver qué es lo que sueñas Y entonces Así como esta historia Supo de varias personas O sea, a lo mejor Unos que ni siquiera conocía Otros que ni siquiera sabía Como cosas de su pasado Y ella soñaba cosas Que sí les habían pasado Y fue ahí cuando empezó a escribir Los sueños Que ella consideraba Que eran importantes O que sí tenían relevancia O que sí habían pasado Porque dice que Pues tiene tres tipos de sueños Los que son el pasado Los que son el futuro Y los que son simplemente Sueños normales Que ya lo sabe diferenciar perfectamente Ya que dice que tienen Ciertas características Todos O sea Ya sabe diferenciarlos Perfecto Pero que a pesar de que Ya lo sabe diferenciar A veces no cumplen Con todos los requisitos Entonces como que Todavía no le haya bien Algunos sueños Pero los que cumplen con todo Ya sabe Ya pasó Va a pasar Es un sueño normal Por ejemplo dice La característica principal De mis sueños premonitorios Es que miro gatos Por todos lados Y que me siguen Con sus miradas Mientras más gatos haya Más preciso Es el sueño Otra característica Es que el cielo Tiene que estar muy estrellado No importa si es de día O no Y yo me veo en tercera persona Como si me viera Desde el cielo O como otra persona Muy pocas veces Lo sueño como si fuera Yo misma Ok Entonces todo esto De que se ve en tercera persona Que hay muchos gatos Mientras más gatos Más preciso va a ser Que el cielo está muy estrellado Es un sueño premonitorio Apenas va a pasar O sea es el futuro Pero en cambio Cuando está soñando Con el pasado Dice que sueña En primera persona Es decir Lo que tú ves Así Con tus ojos Es primera persona Y dice Es decir Que yo soy Esa persona A quien estoy viendo En el pasado O sea como El sueño que les conté De la abuelita Y también Otra característica De los sueños del pasado Es que Ve a un hombre Totalmente Así como negro Porque dice Que es una silueta A contraluz Es decir Que no le alcanza A ver las facciones Ni nada Tiene abrigo largo Un bastón Guantes Y un sombrero Dice que jamás Interactúa con esta sombra Simplemente lo toma Como fondo Del sueño O sea ahí está Siempre está En sueños del pasado Otra característica De todos sus sueños Siempre está descansa Entonces El título de su correo Era así tal cual Yo ya sé Cómo voy a morir Y dice que ella ya lo sabe Ella ya lo aceptó Ella está tranquila Porque ella sabe Que así va a pasar Dice que Pues lo está esperando Porque es como Agridulce Les voy a decir por qué Ella sueña Que va a morir Siendo atropellada Pero porque está salvando A su hermana embarazada Dice En mi sueño Despierto apurada Porque tenía que ir A una reunión importante Recuerdo que pasaba Por la sala Y había alrededor De cinco u ocho gatos Yo salgo corriendo Y al salir es de noche Con muchas estrellas Es decir Todo es muy preciso Y hay muchos ojos amarillos Que me sellan Es decir Ojos de gatos Entre más caminaba Aparecían más gatos Y ojos amarillos Tanto que me asustaba mucho O sea Que estaba siendo Súper súper preciso Pero me distraen Porque mi cuñado Me marca diciendo Que mi hermana Está en labor de parto Y que fuera por ella Fui a su casa La llevaba en un carro Y por alguna razón Que desconozco Nos bajamos del coche Empieza a llover Y mi hermana Estaba cruzando la calle Mientras Estaba estacionando Pues ella su coche Entonces dice Que es algo muy rápido Porque su hermana Se detiene Ella La chica del sueño Ve que viene un camión Muy rápido Y lo único que hace Es como que Pues mover el cuerpo De su hermana Del camino Pero ella es la que Es atropellada Dice que su hermana Es atendida Y que yo soy levantada Por personas El bebé es muy saludable Y travieso No sé si es niño Niña todavía Dice que Actualmente Pues su hermana Y su cuñado Están buscando Embarazarse Y que lo están esperando Con mucha ilusión Entonces por eso Es que ella dice O sea Lo estoy esperando Porque pues también Sé que ellos Van a ser muy felices Con el bebé Que el bebé va a ser Muy feliz Pero que Yo no lo voy a ver crecer Entonces sí me quedo Así como Ok Y la última historia De hoy Es de Belén Y Belén nos cuenta Por qué es que Les están haciendo Brujería Antes de empezar Con su historia O sea Toda la experiencia De brujería Hay que tener Algún contexto Como siempre Entonces nos da Unos datos Aquí dice Número uno Mi hermana Siempre le gustó Mucho salir de fiesta Nunca nadie le dice nada Porque ella es muy responsable Y jamás le pasa nada O sea Se cuida mucho Se sabe cuidar Cumple con todo Entonces pues Si le gusta salir mucho Pues que salga Perfecto Número dos Mi papá Es un hombre muy trabajador Por lo tanto Siempre trae Pues buen sueldo Y nos podría dar Todo lo que necesitáramos Sin problemas Y que está muy enamorado De su mamá Este es otro Después Mi hermano es un niño Totalmente normal Niño normal Mi mamá Al igual que yo Siempre estuvimos más conectadas Hasta lo espiritual Aunque ella es católica Y yo atea Ahora Aquí hay otra cosa Dice Que ella Belén Siempre le gustó Investigar sobre Estos temas Que estamos hablando El día de hoy Y que ella Considera que tiene un don Pero no fue Nada más porque sí Sino que Ella ve Y escucha A gente que ya no está En este plano O sea Pues como Entes Espíritus muertos Como ustedes le quieran llamar Dice que a veces Cierra los ojos Y le viene algo A la mente Y que pasa A los días Un día Dos días Pero siempre ocurre Y les digo Esto no empezó Nada más porque sí No Sino porque ella Años atrás Había tenido un coma Farmacológico Y que desde que pasó esto Desde que ella Atravesó este coma Es que le ocurren Estas cosas De que puede ver Pues sí Cosas que todavía no pasan Y que escucha Y ve A otros seres Ahora Empezaron a ocurrir Ciertas cositas Que ellos sabían Que no estaba siendo Normal Porque ya les dije Como la dinámica familiar Entonces todo Empezó como A ir mal Ahorita Ya se están tratando Bueno ya los están Curando de esa Brujería Han ido como Con tres personas Diferentes Porque sí Los atacaron Muy feo Primero que nada Les dijeron Que toda esta brujería Va Para destruir La relación Que tienen Sus papás Lo primero que notaron Fue que Belén Ve un hombre Como una silueta De un hombre Que camina Por todas las habitaciones Cuando pues no hay nadie más ¿Verdad? No le alcanza a ver cara Ni nada Simplemente la silueta Y que se pasea Por todas las habitaciones De su casa A su papá Le empezó a ir Muy mal En todos los trabajos Que él hacía Y que se la vive Peleando con su mamá Cosa que antes No ocurría O sea Era una familia Súper armoniosa Y esto no ocurría Y entonces Cuando parece Que todo va a mejorar Cuando parece como que Ya por fin salieron De ese bache Todo da un giro Y cada vez es peor Y peor Y peor Su hermana Como les dije Era una persona Que le gustaba mucho salir Un día La quisieron asaltar Y desde ahí Ella ya no Quiere salir a ningún lado Y a su hermano pequeño Algo Algo le pasó Porque dice que Era un niño normal Y que dice que Ahora simplemente Es inexplicable En todos los sentidos Como para no entrar En detalles Simplemente Algo ocurrió O sea Como que a todos Les afectó En diferente forma Pero les afectó Entonces la señora Que les está ayudando Les pidió Que limpiaran el piso Con unos ingredientes Específicos Entonces ellos Así lo hicieron Entonces se dan de cuenta Que ellos estaban limpiando Y empezaron a salir Cabellos Así como que De mujer ¿Saben? Bueno Junto con Otro tipo de Bellos Que son de mujer Y les dijeron Que esto O sea Este vello Y así Es para potencializar Todas las energías Que les habían enviado Y es que así O sea Todos están mal Y es que sí Todos se sienten diferentes Por ejemplo Belén dice que Ella se logra dormir O sea Intenta dormir Toda la noche Y no lo logra Hasta la mañana Se despierta en la tarde Entonces es como que Todos están siendo afectados Muy mal Entonces el cabello Que encontraron Es este que les voy a poner Aquí en la imagen Pero solamente salieron Ya que empezaron a hacer Esta limpia Con los ingredientes Específicos Que le dijeron Y bueno Cabe aclarar Que no No es de nadie De ellos Porque ninguno De su familia Tiene el cabello De ese color Ni nadie Como que se Conozca Y que vaya A su casa Así que Bueno Pues me gustaría Que me dejaron Los comentarios De ustedes Que opinan Y bueno Fantasmitas Esto ha sido Todo por el video De hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Recuerden que los quiero Mucho En verme su historia Si tienen fotos Y eso Mucho mejor Si no Pues simplemente Con que haya Contexto suficiente Ya con eso Yo lo entiendo Perfecto Y lo puedo Explicar aquí Les mando Muchos besos Nos vemos Al siguiente Y los quiero Muchísimo Bye Chau 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 Gracias.